Bueno, buen día Ecuador, aquí estamos en el Bronx, estamos en el Bronx, en la escalinata donde se grabó la película El Guasón con el reconocido actor Joaquín Fisner, sí efectivamente, aquí estamos en la escalinata Aquí Miren como la gente se toma fotos Esta es la escalinata, la famosa Vamos a ver, aquí fue Aquí hizo su épico baile Este se ha convertido en zona de peregrinación Donde si viajas a Nueva York Ya es obligatorio venir acá Aquí fue Aquí fue, estuvo el Guasón Aquí hizo su épico baile Las escalinatas del Guasón Subiendo Donde se filmó la película El épico baile fue aquí En esta escalinata Aquí estamos en el Bronx Como decir el Guasbo Trinitaria Pero aquí en Nueva York es el El Bronx ¡Como no se veamos! ¡Como no se veamos! Gracias.